¿Qué tal amigos de Chapin TV? Me encuentro con Alejandra Cano, ella es del programa Expedientes y quiero preguntarte, ¿cómo estás Ale? Muy bien, gracias Fabi, contenta de estar con ustedes después de mucho tiempo, porque había tomado unas vacaciones, pero ya venimos con todo a presentarles un programa que ha causado primero sorpresa, polémica, críticas, viene de todo, pero lo vamos a lanzar este domingo a las 20 horas por Canal 3 y lo hemos titulado Fetiche, pensamientos hechos realidad. Wow, nosotros escuchamos el nombre y muchas personas dirán, ¿pero qué es un fetiche? ¿Tú nos puedes explicar? Fetiche es cuando ponemos a un objeto o una parte del cuerpo como algo a lo que si no existiera no tenemos un placer sexual como tal y también hay una gran diferencia para aquellas acciones como las parafilias, porque las parafilias es cuando se ejecutan estas desviaciones sexuales, pero para satisfacer al individuo tiene que cometer un delito. Hablemos por ejemplo de la pedofilia, que es cuando niños y adolescentes son víctimas de violaciones sexuales o abusos sexuales por parte de algunos agresores. Está la necrofilia, que es tener relaciones sexuales con cadáveres, zoofilia, que son las más comunes también con animales y estas son las diferencias que nosotros hemos identificado en expedientes, pero también decidimos abordar el tema de los fetiches porque es una realidad que se ha visto acá en el país, opacá obviamente porque somos una sociedad conservadora que no se habla abiertamente de estos temas, hay todavía que tocarlo con pinzas por ser un tema tabú y muchas personas nos han dicho van a pasar pornografía o imágenes muy fuertes. Quiero indicarles que no podemos ocultar muchas cosas y es por eso que le hacemos el llamado a la población y al público de expedientes que este programa está dirigido para mayores de 18 años, pero es netamente informativo. Estamos ampliando el tema, primero explicando que es un fetiche, luego descubrimos una red social donde es exclusivamente para los fetichistas, incluso hay personas que viajan desde distintas partes del mundo a Guatemala con tal de cumplir sus fantasías sexuales. Es, ahí sí que un gran mundo esto de los fetiches y nosotros estamos para contarles y también ayudarles con un grano de arena y sí para la educación e información sobre el tema. Tú mencionas una palabra que me llama la atención y dices fantasías, pero en redes sociales yo veo que ustedes hacen la aclaración que fantasía y fetiche es diferente. ¿Nos puedes explicar? Bueno, en el caso de los fetiches, como decíamos, eran objetos o partes del cuerpo. Por ejemplo, hicimos una encuesta donde la gente dice a mí me atraen mucho los pies, las manos de las mujeres. Es decir que esa parte del cuerpo es indispensable para que pueda tener un placer sexual. Y en el caso de las fantasías, sí se podría calificar como un fetiche porque hay personas que utilizan prendas de vestir, lencería, incluso hay objetos, hay unos juguetes eróticos que incluso hay lugares o distribuidores exclusivos para tenerlos. Y aparte, como decíamos, las parafilias. Esto ya es una desviación sexual según lo califica la psicología porque en sí los fetiches no están catalogados como una enfermedad como algunas personas piensan. Es solamente una forma de satisfacción que han encontrado las personas en objetos o partes del cuerpo. Esto es lo que queremos aclarar y obviamente vamos a poner en alerta que a las emergencias de los hospitales nacionales han llegado personas que por complacer sus fetiches o fantasías han tenido accidentes. Hablemos, por ejemplo, de aquellas personas que se han introducido vegetales con preservativos, otros que han utilizado botes de gaseosas, de yogurts. Son cuestiones peligrosas y también vamos a tocarlo en el programa y tendremos imágenes exclusivas de un encuentro. Este encuentro se realizó por un grupo de fetichistas que tienen un perfil en esta red social que se llama FetLife. Ellos con el consenso, es voluntario, también no implica una agresión física o psicológica o económica. Ellos deciden colaborar y compartirnos este vídeo de qué es lo que pasa en los encuentros. Obviamente hay cuestiones o imágenes que las personas podrán decir son muy chocantes, pero es parte de la realidad y no podemos esconder lo que está pasando en el país y que en otro lugar usted no lo iba a poder ver. Estas experiencias seguramente ustedes van a ser por primera vez en expedientes que las escuche. Aparte de esto que tú me mencionas, también van a haber diversos testimonios, personas que cuentan sus fetiches. ¿Nos podrías adelantar alguno en especial? Por ejemplo, Fabi, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es tu fetiche? Yo respeto tu privacidad y muchos no hablaríamos de este tema abiertamente. Yo no te podría decir, a mí me gusta esto y esto y esto, porque todavía estamos muy cerrados a este tipo de temas. Pero hay personas que se atrevieron a contarnos en expedientes porque ellos nos dicen, nos tuvimos que esconder mucho tiempo, lo tenemos que hacer ahí sí que en secreto porque si no empiezan las críticas, nos estigmatizan. Pero ellos en expedientes sí se atrevieron, obviamente vamos a ocultar su rostro, pero ellos sí nos contaron parte de los atractivos que ellos han encontrado para satisfacerse sexualmente. En estas experiencias, creo que es más sorprendente la de la chica que vamos a incluir porque ella, estuvimos compartiendo un mensaje por WhatsApp en las redes sociales de expedientes y ella nos hacía un listado de las 10 cosas que ella piensa que son mínimas que ella ha podido experimentar con sus parejas. Y yo te puedo decir, Fabi, que a mis 30 años, yo a mis 30 o casi 30, mejor dicho, casi no he vivido nada, pensé yo, pero yo también he estado aprendiendo mucho de este programa y obviamente tengo otra visión ahora de cómo ver en el caso del placer sexual, la satisfacción sexual que puedan sentir las personas con este tipo de actividades. Porque si ustedes buscan en las redes sociales, en YouTube, ahí pueden ver cómo se satisfacen las personas dándose latigazos, otros que se rocían con la cera de las velas, con aceite vegetal y es así como ellos se sienten bien y creo que todos debemos de respetarlos porque son actividades que son entre ellos, son consensuados, voluntarios y no le están haciendo daño a nadie más. solamente es entre la pareja, por decirlo de algún modo. Bueno, aparte de estas formas consensuadas que tú dices, también veo que van a presentar el caso de un agresor sexual que también tenía fetiches. Sí, Fabi, fíjate que en un programa de expedientes, uno de los primeros y que tuvo bastante éxito fue del pedófilo, muchos recordarán, pero él tenía un fetiche y era que a sus víctimas les pedía que cuando llegaran a la cita, les regalaran la prenda de vestir íntima y él prefería los cacheteros. Otro agresor sexual que ya está condenado a 32 años de presión que el Ministerio Público ha llevado a la investigación, él tenía como fetiche pedirle a sus víctimas que se pusieran calcetas o calcetines blancos, decimos calcetas o calcetines porque podían ser hombres o mujeres, en su mayoría eran adolescentes, él los contactaba por una red social y se encontraban en un centro comercial, luego los llevaba a un sitio baldío, los violentaba sexualmente y él se quedaba con esas prendas de vestir. Perfecto, pero no vamos a adelantar más porque lo que queremos es que vean el programa este domingo, nos puedes decir a qué hora y por dónde. A las 20 horas por Canal 3, si no le da tiempo este domingo, hay una repetición el lunes por TN23 a las 11 de la noche y por supuesto que a través de Chapin TV lo puede ver, no deje de seguir nuestras redes sociales ya que estamos dando adelantos sobre este increíble programa Expedientes GT en Facebook, en Twitter y también en Instagram y por supuesto que en mis redes personales, ahí he hecho varias encuestas para ver si alguien me comparte sus fetiches y quiero decirte Fabi que muchos pensamos que no teníamos fetiches, pero el 86% de los encuestados en mis redes personales, ellos indican que sí, todos tenemos fetiches, entonces les invito a que se quiten la duda y vean este programa el domingo. Gracias por ver esta entrevista, somos Chapin TV.